Vaya Nani, ¿Ustedes de donde ha entrado por aquí? No, no ha entrado. ¿Aquí? Ah, chivo, chivo, chivo. ¿Cómo te dijo ahí? Si, si era cholero tuyo. Cholero solo porque no es mi bolsón. Sí. Y vos cholera porque no es mi camisa. Y te hizo que le quitaran la camisa. ¡Eh, cholero! No, esa es el pobre, me pende para comprar la camisa. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya ves, papi chuga, así no tiene que dejarse usted de esta alma. ¡Ah, rin, rin, se me acabó la camisa! ¡Ah, sí, así va! ¿Pero quiere las de almas? ¿Dónde estás? ¡Muchas! Ser pobre dice todavía, imagínese. ¡Estoy bebiendo, cabrón! ¿Qué pasó, mi amor? ¡Hola, mi amor! Aquí el estúpido de camarón me acabo de llevar solo porque me prestó una camisa. Mi amor, tuve una llamada perdida. Y la Jenny en la casa me va a agarrar de decirme un montón de cosas. ¡Vos que te dejas a huevarte, eres viejo calvo! ¡Muchas! ¡Ay, mi amor! Yo te mando... ¿Quieres dinero? Ahorita mismo te mando... Pero yo quiero camisas de Amazon. O sea, no quiero que te dejas que venden cara sucia de a $1, Sandrín. ¿Y por qué no te vas a meter a Sony eso, no? ¿Y por qué no te vas a meter a $1? Sí, esas de $1 que no sirven. ¡Ah! ¿Por qué no te vas a meter así más? ¡Ay, es que no tengo dinero, Sandrita! ¡Mi amor, ya sé! Ya ves que yo he visto a la madrina! ¡Ay, yo por eso a usted la asque! ¡Venga! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es enano! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Ya me acostumbré a ustedes, hijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jordito, no! ¿Le ayudo o no? ¡No! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Sí, que lo estoy viendo! ¡Yo camino y camino nunca veo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es la entrada! 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 ¡Crees que cabe aquí, boludo! ¡No creo! ¡Deme la bolsa de acuerdo! ¡Deme la bolsa de acuerdo! ¡Deme la bolsa de acuerdo! ¡Espera! ¡La camisa arriba! ¡La camisa arriba! ¡Ese es el pollo, mire! ¡No te preocupes, Nelly! ¡Y él le dice que vos sabés! ¡Gracias! ¡Vos y yo sabemos lo mejor! ¿Cuántos? ¿Cuántos le llega? ¿A dónde vamos a abrir, Nani? ¿A la izquierda? ¿Pero dice que no escucha a la señora? ¿Ah? ¿No escucha a la señora? No, no escucho. Muy bien. ¿Y la hija quién es? ¡Vamos allá, pues! ¡Vamos allá, pues! ¡Vamos allá! 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 ¡Hola! ¡Sí! ¡Es que sí duele el corazón! ¡Qué más! ¡A mí me dolió más el corazón ayer de la gente inconsciente! ¡Sí! ¡Sentía aún aquello en mi corazón! ¡Que decía! ¡Qué mala onda! ¡Me! ¡Buenas! ¡Hola perrito! ¡Hasta el perrito es amigable! ¡Mire! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡El perro le subió! ¡Qué barbaridad usted! ¡Sí! ¡Me estoy encima! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos por aquí mire! ¡Pues bien! ¡Buenas! ¡Buenas! Aquí nos mandaron ustedes. Nos dijeron que ustedes necesitaban ayuda. No sé que tan cierto será eso. ¿Se necesita algo? Sí, sí, sí. ¡Clavitos! Para clavar estos. Con pitos los estamos amarrando. Esto no tenemos para comprar clavos. ¡Bichas! ¡Chuga no está pegando! ¿Cuál es la situación de ustedes? ¿Por qué viven así? ¿Por qué viven aquí? ¿Por qué no tenemos a dónde vivir? ¿Aquí de propio o han venido...? No, no, no. Nos han dado para que cuidemos. Ok. ¿El terreno? Sí, el terreno. ¿Ustedes de dónde vivían antes? ¿Dónde vivíamos? Allá de... De la para arriba. Ah, ok. ¿Ahí los pusitos evas? Sí. ¿De los pusitos para arriba? Sí. Ok. ¿Y allá lo sacaron...? No. Sabes que como mi hermana... Este... Ella vive solita ella. Y entonces yo me aparté de ella porque no puedo vivir con ella. Porque ustedes saben que aunque sean los hermanos de uno, lo que es de ella es de ella y lo que no es de uno, no es de uno. Sí. ¿Verdad? Así es. La realidad va. Sí. Porque aunque sean los hermanos, ya tienen donde vivir, ya a uno no le dan ni para hacer una huichampita. Sí. Vaya, está bien. Entonces, tenemos otros y aquí los dio donde vivía la mía Carlita. Pues aquí estamos haciendo este ranchito. ¿Primero invierno? ¿Qué van a pasar acá? Bueno, ahorita les ha dicho a ella que aquí podemos vivir, va. Mientras que Dios los llame, los vamos para allá. Ok. ¿Y ella es familiar de ustedes o no? Nada. No. ¿Son los amigos? ¿O usted había trabajado con ella alguna vez? No, no. Yo trabajé con el papá de ella. Ah, ok. Con Don Guayo. Sí. Fui un mozo pereno con él. No se lo tengo. ¿Por qué razón? Gracias. Sí. Yo fui un mozo pereno de Don Guayo. Alvareño. Sí. Trabajé mucho tiempo. Es el esporte que la niña pide. Ok. Entonces, ¿hace cuánto tiempo hicieron la champita esta? ¿Como cuánto tiempo? Ajá. Hace dos meses. ¿Dos meses? Ok. Como no tenemos maneras de poder comprar algo, niños, para hacer una casita más o menos. No. Le regalaron esta lámina para que en medio le pusiera aquí la otra. Ah, mire. Porque lo damos. Ah, está contento. Sí. O sea, que eso que están haciendo ahorita, esta parte de aquí no estaba. Solo tenía esa partecita. Ni para alambre. Ni para alambre, ni para clavo. Correcto. Este, ¿cómo están haciendo ustedes ahorita con el alimento? Pues, siempre Diosito es muy poderoso y grande y siempre la gente los ayuda. ¿Pero ellos vienen aquí a dejarles? ¿Ustedes piden? ¿Cómo hacen para...? Este, ellas, pues, los dicen, vengan a hacer algo. Pues, entonces, vamos nosotros. Ok. Por fin, su marito me regaló algo y fui a hacerlo. Ok. ¿En estos días? Sí. Porque no se puede ni trabajar. Sí, no se puede de nada. Ni salir, va. Sí, exacto. Entonces, nosotros, pero así vamos pasando. Porque Dios, mientras que uno... Dije la palabra de Dios que hay una esperanza. Sí, exactamente. ¿Verdad? Sí, o no? Sí, sí, sí. Entonces, pero, ahí vamos, así vamos. Ayer, por lo menos, vino la media lluvina. Teníamos la cama ahí nomás. Como se vino algo extra, la culamos por allá, porque no tenemos. Sí. ¿No se le mojó nada aquí adentro? Pues, no. Sí. No, como fue una lluvina. Ajá, fue una media, media. Sí, nosotros lo aguantamos. Sí. Lo andamos repartiendo. Lo andamos repartiendo. Lo aguantamos también. Ajá. Sí, lo andamos. O sea, que fue una, como decía mi mamá antes, fue una lluvina, lo medita. Sí. Ajá. Bueno, entonces, ustedes son parejas, ¿verdad? Sí, nosotros. ¿Vive alguien más con ustedes? No, solo nosotros. Solo ustedes dos. No, nosotros dos. Ok. Ella, mi hija, que vivía con mi mamá. Ok. ¿Y su mamá vivía aquí antes que ustedes, o se vinieron juntos? Juntos, los venimos. Juntos. O sea, que vivíamos allá en una casa, que el patrón, que el vendejo había pedido dónde vivir, la sacó a ella, ¿verdad? Y entonces les dijo que si los venían nosotros con ella, quisieron un ranchito, porque ella está aquí. Ajá. Quiero verla y toda la cosa. Cuando se puede, se ayude. Cuando uno no puede, no ayuda. Sí. ¿Verdad? Así es. Bueno, entonces, este, mi hermana, bueno, el muchacho, allá no lo encontramos en la entrada, fue, vino a tomarle un video y se lo mandó a mi hermana. Entonces, ella me dijo de ustedes, de la familia de ustedes, que prácticamente ahorita están sin nada, ¿verdad? Entonces, este, nos dijo, bueno, no dijo que dónde era y nada, pero aquí el muchacho este vino temprano también preguntando, preguntando, los encontró y, este, gracias a eso es que les traemos esta pequeña ayudita. Esto no es de parte de nosotros, es de parte de los suscriptores, que nosotros tenemos un canal en YouTube y ellos miran los videos y hicieron por ahí una recolecta de dinero para que pudiéramos comprar estos víveres para familias necesitadas. Entonces, les vamos a dejar, ¿cuántos más viven por acá? O sea, aparte de su mamá y su hija. Solo ustedes, solo las familias de ustedes están acá. Bueno, entonces les vamos a dejar a ustedes, les vamos a dejar dos paquetes de estos, están valorados en 30 dólares. Entonces, yo creo que ahorita que no tienen nada y son solo ustedes dos, les va a durar tal vez un mes, quizás, por ahí así, ¿verdad? Sí. Y aparte que son productos que no se vencen. Muchas gracias, Dios los va a bendecir. Sí. Ya lo haría poner. Sí. Jajaja. Este... Gracias. Muchas gracias, oiga, por ustedes. Le agradecemos mucho. Que solamente Dios... Para que compren los cabitos, lo que necesitan para mí. Vamos, yo también le voy a dar 20 dólares del dinero aquel que... Ajá, del que prometió. Ajá, del que prometió. Que yo prometí que cuando estuviéramos así, hubiera así necesidad, yo iba a regalar 20 dólares aquí. Están 20 dólares. Ojalá que les sirva de mucha bendición. Muchas gracias, oiga, para bendecir a ustedes. Gracias, oiga. El chelito, va a venir a la de... Ese es mi chelito, así niña, la de... Le voy a regalar también 20 dólares. La de... Ese es mi pey, mi rey, se va a decir la madre. Me vine. La de... La de... Ese es mi pollo, va a venir a la de... Yo también le voy a regalar 20 dólares. Esa es la... Luce Ramón, pues. Luce Ramón. No, es que siempre quité todo. Es que así le va a quedar, camarada, de aquí para adelante. Ya rindió de aquello. No, también le voy a regalar. Ese es mi... 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 Ese... Que le agradezco. Ojalá que le sirva de mucha ayuda. Ahí viene el... Se compra unos clavitos, bueno. Y... Un clavito va a caer más afianzado. Porque mira, así... Ven, que sea esto. Si, la necesidad, verdad. La emergencia. Ya viene la lluvia. Oye, ahora sí ya prácticamente ya va a empezar a llover aquí en El Salvador. Ya oficialmente... Hoy es primero de mayo, va. Oficialmente en El Salvador hoy es el primer día de invierno. O sea, empieza el primero de mayo la temporada lluviosa. Y... Y este... Pues ya viene la lluvia. Y la verdad que necesita... Necesita... Este... Tener aquí protegido. Tener su tequito, va. Así es. Así es. Aparte que... Lo que estaba viendo... No se acuerda del proyecto que... Hacemos de... Honduras. ¿No? No, no, no. Ajá, no se raja. Aquí si... Si pudiéramos ayudar ahí aquí con una docenita de láminas. Dos docenas, cámara. La misión es... ¿Puedo dar un ejemplo verdad? Sí, sí. Ya si podemos conseguirle unas dos docenas de láminas. Ya podrían ponerla de techo. Y esta lámina más viejita la pueden poner a los lados. Para que no les entre el agua. Así que... Si, sí. Podía. Vamos a ver... Vamos a ver si le conseguimos una tota. Así es. Bueno, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Gladys. Gladys. Hey Gladys. Gladys. Tocaya. Y sale familia porque Gladys me... Manciva se llama? Benciva. Ah, sí. Sí, entonces ella también puede ser, va. Mi amor, vos vas a hablar de la familia también. Y su nombre? Yo, Tomás Reyes. Tomás Reyes. Vaya, entonces, este... Si gusta nos llevan a conocer a su mamá también porque dicen que no escucha mucho. Pues ahí nomás está. Ahí está la hija. Ah, ella. ¿Ella es su hija entonces? Sí, ella es mi hija. Ah, ok. ¿Y cómo se llama su hija? Él se llama Teresita de Jesús. Teresita. Vaya. Ay, mi novia. No dejo de pensar en ella. Me dejó clavado como la soñé con ella a la noche. No, no se oye. ¿Qué te hace cierto, señor? Ah, Rosita. ¿Por qué te me fuiste? No, mamá. 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 ¿La niña es su nieta? Ah, ok. Ok. Vaya, entonces, este, vamos a ir ahí a conocer también la situación en la que vive de su mamá con su hija, entonces. Vaya, vaya. ¿Cómo se llama la niña? Ella se llama Reina Elizabeth. Reina, ok. Hola, Reina Elizabeth. Va, entonces, vamos allá donde su mami, pues. Vaya. Vaya. Ok.